Después de Viva la BAM, la estrella Bad Margera entraría y saldría de rehabilitación después del final de la serie a mediados de la década de los 2000. Después de que el elenco y el equipo de Viva la BAM tuvieran que lidiar con las consecuencias de la muerte de uno de los miembros principales del elenco, Ryan Dunn. Viva la BAM fue una serie de telerealidad estadounidense protagonizada por Van Margera y varios de sus amigos y familiares. Después de su estreno en octubre de 2003, fue posicionado por MTV como el sucesor espiritual y heredero aparente de Jackass. A diferencia de Jackass, los episodios de Viva la BAM solían tener un tema, misión o desafío específico que se exploraría a lo largo de cada episodio. El programa no fue del todo el fenómeno cultural que demostró ser Jackass, pero tuvo una base de fans dedicada en todo el mundo y fue lo suficientemente popular como para durar 5 temporadas. Que son creo que 2 temporadas más de lo que Jackass logró. Pero después de que el programa salió del aire en agosto de 2005, los fanáticos de esta serie se quedaron sin su dosis diaria de estrellas como Ryan Dunn, sin mencionar a BAM y su padre Phil, su madre April y su inolvidable tío Don Vito. Entonces ahora que han pasado más de 15 años desde la última vez que vimos a muchas de estas personalidades, ¿qué tal si averiguamos qué han estado haciendo? ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y bienvenidos a un nuevo video en donde hablaremos del elenco de Viva la BAM y trataremos de averiguar qué hacen ahora. Recientemente hablé del lado oscuro de la fama de los chicos de Jackass y si no lo han visto por aquí les voy a dejar un link para que no se lo pierdan. Espero que este video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, en mi Instagram personal y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. Empecemos con la familia Marguera y echemos un vistazo al padre de BAM. Phil ha estado involucrado en las bromas de su hijo desde los primeros días de CKY y también hizo algunas apariciones en Jackass a lo largo de los años. Al hacer la investigación para este video encontramos esta fotografía de Phil, de joven, que su esposa April compartió en redes sociales en donde escribió Phil a los 13 antes de que todos lo alimentaran. Antes de su carrera en la televisión y de conseguir un papel estrella en Viva la BAM a mediados de la década de los 2000, Phil solía trabajar como panadero. En la televisión Phil a menudo se mostraba amable, gentil y tranquilo, incluso cuando su hijo le estaba dando una paliza. Luego de que Viva la BAM llegara a su fin, Phil aparecería en el reality show de VH1 Celebrity Fit, uniéndose a la serie para poder perder peso y extender su vida y pasar más tiempo con sus nietos. Al final de la serie Phil pesaba 353 libras o 160 kilos. Pero cuando la serie terminó Phil siguió perdiendo peso, un total de 18 kilos que lo dejaron en 141 kilos en total. Actualmente Phil está disfrutando sus días como abuelo y publica algunas fotos de él con su familia a sus 1200 seguidores en Instagram. Nada mal para alguien que tuvo que aguantarle a su hijo muchas, muchas cosas a través de los años. La siguiente en la lista es la mamá de VAM y la esposa de Phil, April Margera. April aparecería de vez en cuando en CKY y también en Jackass, pero al igual que su esposo, se convirtió en un personaje habitual en Viva la BAM, donde su hijo solía atormentarla en momentos como este. Después de que la serie llegara a su fin, April escribiría su propio libro de cocina que se publicó en 2006 titulado April Cocina. Hay un cocodrilo en mi cocina. Ya sé que se deben de estar preguntando qué diablos pasa con este título. Bueno, pasa esto. Sí, si creen que sus hijos se pasan de la raya haciendo que vivir con VAM era una locura. Nunca sabían qué iba a suceder después. Unos años más tarde, April abriría una tienda en Thornton, Pensilvania llamada The Rose Heap Barn. Esto lo hizo junto con su madre y su nuera y vende muebles renovados y accesorios caseros. Desde entonces, ella también ha sido un miembro importante en el sistema de apoyo de su hijo en su batalla para estar sobrio. Pero volveremos a eso en unos momentos. Otros miembros populares de la serie y amigos de VAM incluyen a Brandon Dicamilo, Rake John y Rav. De Rav hablamos en el video del lado oscuro de Jackass. Ahí tocamos su muy seria adicción a los analgésicos y múltiples cirugías, así es que veamos ese clip. Chris Rav dice que mientras interpretaba una versión mejorada de sí mismo en la serie, el papel entre su yo real y el maníaco que pretendía hacer en la televisión comenzó a desdibujarse. Le dijo a Page Six, Finalmente Chris reconoció que su única posibilidad de sobrevivir era dejar el grupo por completo. Chris saldría después del primer largometraje y no volvería para ninguna de las secuelas. Dice que después de eso sus adicciones comenzaron a dispararse aún más tomando más drogas y bebiendo más alcohol solo en su condominio porque no quería estar cerca de nadie. Finalmente comenzó a contemplar el suicidio. Esto se debió en gran parte a que le resultó difícil reajustarse a la vida normal después de los años que pasó con Jackass. Gastó todo su dinero Jackass casi tan pronto como lo obtuvo por primera vez y cuando fue mayor tuvo que trabajar como mesero en un restaurante para ganarse la vida. Cuando los clientes lo reconocían y le preguntaban qué demonios estaba haciendo sirviéndoles comida, era extremadamente vergonzoso para él. Actualmente a Rav le está yendo mucho mejor. Trabaja como consultor en películas y se ha mantenido sobrio durante casi 10 años. Rake Young quien se unió a Bam en los días de CKY y se convirtió en el tipo que odia la mostaza actualmente sigue odiando la mostaza y lo tiene en su biografía de Twitter en donde además dice Científico, esposo feliz, nerd informático. Brandon, otro miembro fundador de la tripulación de CKY, es probablemente uno de los miembros más discretos y privados de la tripulación de Jackass. El estilo de vida de fiesta aparentemente no era para él y anhelaba una vida más normal. Se cree que tiene esposa e hijos que viven en Pensilvania. Ha aparecido por aquí, por allá, en un podcast y en Twitter y todavía disfruta de los juguetes clásicos. Lo que hace que este clip clásico de CKY tenga mucho más sentido. Pasando al último miembro de la familia Margera, que no es Bam, hablemos del tío Vincent Margera. Vincent aparecía de vez en cuando en CKY y Jackass, pero se convertiría en la estrella emergente de Viva la Bam, donde comúnmente se le conocía como Don Vito gracias a su discurso ininteligible, que él lo hacía sonar como el padrino Don Vito Corleone. Después de que la serie llegó a su fin, Vito estaba preparado y listo para triunfar en un papel coprotagonista en Jackass No. 2, pero algunos problemas legales extremadamente preocupantes surgirían y lo sacarían de esa película por completo. Situaciones que YouTube no me deja mencionar, pero que tienen que ver con tocar inapropiadamente a menores. En diciembre de 2007, Vincent fue sentenciado a 10 años de libertad condicional a cumplir en Pensilvania. Además, se le ordenó que nunca volviera a interpretar su personaje en ningún tipo de escenario mientras cumplía su condena. Años más tarde, pero antes de que su sentencia llegara a su fin, Vincent se colapsó en su casa de Westchester y fue trasladado de urgencia al hospital. Como alguien que había sufrido de obesidad la mayor parte de su vida, sin mencionar el alcoholismo, no pudo superar su enfermedad y murió de una falla orgánica masiva después de entrar en coma el 15 de noviembre de 2015. De un final trágico a otro, echemos un vistazo al destino del miembro del elenco de Viva la BAM y mejor amigo de BAM, Ryan Dunn. Como gran participante tanto en CKY como en Jackass, nunca se cuestionó si Ryan sería o no parte de la nueva serie de Viva, simplemente estos dos eran como hermanos. Lo que hace que lo que le sucedió a Ryan después de que la serie saliera del aire sea aún más trágico. En 2010, Ryan estaba al borde de convertirse en una estrella tan grande como su mejor amigo. Jackass 3D estaba en camino y había protagonizado una serie de pequeñas películas independientes como una llamada Living Will, en la que interpretaba a un fantasma que perseguía a su mejor amigo que aún vivía. Lamentablemente solo serían semanas después de que saliera ese trailer que las cosas cambiarían. Después de que Ryan y un buen amigo suyo llamado Zachary Hartwell pasaran la noche bebiendo en un pub en Westchester, Pensilvania, Ryan tomó la extremadamente mala decisión de manejar a casa. Mientras conducía por un tramo de carretera rural, el porche de Ryan saltó una barandilla, voló hacia un barranco boscoso, chocó contra un árbol y estalló en llamas. Ryan y Zachary murieron por el impacto del choque y el incendio resultante. En los 13 años antes del accidente, Ryan acumuló al menos 23 multas por conducir, incluidas 10 por exceso de velocidad y conducción descuidada. También fue arrestado en 2005 por conducir en estado de ebriedad. Sus cargos finalmente fueron retirados después de que completó un programa de prueba, pero su licencia fue suspendida por más de un año. Según un comunicado de prensa publicado por el Departamento de Policía de West Cushion, el forense del condado descubriría que Ryan tenía una concentración de alcohol en la sangre de .196, más del doble del límite legal en Pensilvania. Pero más allá de eso, no se detectaron otras drogas en su sistema. Bam estaba en Arizona al momento del accidente y recibió lo que describió como la peor llamada telefónica que ha recibido en su vida. Por extraño que parezca, había tenido una premonición del accidente momentos antes. No hace falta decir que después de tener que vivir las consecuencias de este evento, Bam quedó devastado y su vida cambió para peor. Comenzó a beber más y más, y ya no solo por diversión, simplemente quería olvidarse del inmenso dolor en el que se encontraba. Para 2015 estaba ingresando a rehabilitación, pero se saldría sin terminar el programa. En cambio, decidió aparecer en terapia familiar con la doctora Jen en BH1, donde se abrió junto a su madre, quien estaba ahí para brindarle apoyo. Por un tiempo, las cosas mejoraron. Bam se limpió y se fue en un viaje familiar a Europa para aclarar sus ideas. Estuvo limpio durante meses, pero luego comenzó a beber una vez más, mientras aún estaba en Europa. Para 2018, con su primer hijo en camino, Bam ingresó en rehabilitación por tercera vez buscando estar limpio. Esta vez, sin embargo, fue un mandato estatal, ya que Bam había sido arrestado por conducir en estado de ebriedad en Los Ángeles y se le pidió que completara el programa por primera vez. Al final, realmente no importaría mucho porque en 2019 regresaba a rehabilitación por cuarta vez. Esta vez, después de una recaída debido a un atraco aterrador que tuvo lugar mientras visitaba Colombia. Pero independientemente de las razones, nunca fue suficiente para hacer que se quedara, porque una vez más saldría antes de tiempo. Poco después de eso, el estado le ordenó que ingresara en un centro de salud mental después de que lo echaran de un avión en Atlanta por estar demasiado borracho. Desesperado por ayuda, Bam fue con el Dr. Phil, quien lo tenía como invitado en su programa y le ofreció el mejor consejo que pudo. Al igual que en cualquier otro momento de su vida, esto ayudó solo durante un tiempo. Actualmente, Bam estuvo peleando con los miembros del elenco de Jackass después de que rompió sus estipulaciones contractuales que lo habrían sacado de Jackass 4. Bam publicó videos en sus redes sociales expresando pensamientos como este. Como ya lo he dicho, sus amigos una vez más están tratando de ayudarlo a recuperar la sobriedad, pero si algo así sería posible para Bam Margera, solo el tiempo lo dirá. En cuanto al resto de la historia, bueno, pues supongo que esa será una historia para otro momento y otro video, porque esto fue ¿Qué hacen ahora? ¿Qué piensan ustedes? Díganmelo en la parte de los comentarios. Por lo pronto yo me despido, pero nos veremos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos. Bye!